Hola a los hijos amigos y bienvenidos a este vídeo de opinión de reflexión sobre algo que ocurrió ayer en el Nintendo Direct del Xenoblade Chronicles 2 Direct, ¿vale? Así muchas palabras. La cosa es que fue un Direct muy bueno, un Direct que a mí me gustó mucho y ya lo sabéis porque lo habéis visto en el Direct y también en el resumen, por si no lo habéis visto pues estarán por aquí. Y la cosa es que me estuvo gustando mucho, me gustó mucho por los personajes, el trailer me gustó muchísimo, los weights, los combos, etcétera, etcétera, y llegó un punto en el streaming, en el Direct, en el cual anunciaban el pase de temporada de Xenoblade Chronicles 2 y me pareció una patada en los huevos. O sea, cuando una cosa se hace bien, se dice, se dice, oye mira, Nintendo lo hace bien porque ha hecho una consola muy buena, porque ha hecho un juego muy bueno, porque Mario 3 se lo han currado, o incluso cuando Sony lo hace bien también, oye, que mira que están haciendo esto muy bien, etcétera, etcétera, le he hecho una consola muy buena, etcétera. Pero cuando se hace algo mal, no por joder, ni por fastidiar, sino yo creo que hay que decirlo, por el bien de la industria y por el bien de lo que yo considero un arte, que es el hacer videojuegos. Y el, digamos, hacer, el pagar por un videojuego otra vez, habiendo pagado una pasta, me parece algo que no me gusta, no me gusta absolutamente nada, es una práctica que realmente se ha puesto desde hace muchos años, en los últimos 6-7 años, y que se sigue manteniendo, y no solo se ha mantenido, sino que va a peor. Por ejemplo, antes, las ediciones coleccionista, te venían todo lo guapo, y además te venía un pase de temporada, en el cual podías disfrutar del contenido del pase de temporada, gracias a la edición coleccionista, al comprarte una edición muy pero que muy chula. ¿Qué pasa? Que incluso las ediciones coleccionistas actuales, no solo en el Sony Nova Iconic 2, que pasa, sino también en juegos como Dragon Ball FighterZ, pues esas ediciones coleccionistas no tienen ni siquiera pase de temporada, o sea, que además de comprarte la edición coleccionista, tienes que comprar un pase de temporada. Y eso me parece una mala práctica, y me parece una mierda, me parece una tremenda mierda. Vamos a ver sobre todo el Sony Nova Iconic 2, porque creo que es el juego más actual, y el juego que realmente nos ha decepcionado a todos, porque ya es la segunda vez que nos pasa. La verdad es que Zelda Breath of the Wild y Xenove Iconic 2 se parecen mucho en los DLCs que tienen, por ejemplo, Zelda Breath of the Wild ya sabéis que tienen dos packs, uno que es el pack en el cual tienes el modo difícil, el modo mapa, etc, etc, ese tipo de cosas en el cual me parece, por lo que cuesta el DLC, me parece bastante alto el precio, pero luego también tiene una campaña en el cual yo creo que es lo más importante y lo más atractivo de ese DLC, de The Link in the End of Zelda Breath of the Wild. Pues en este DLC, o Season Pass, o Pass de temporada, o lo que queráis llamarlo, del Xenove Iconic 2, es bastante parecido. El primer día tienes unos objetos en el cual puedes usar a lo largo del juego. No se sabe qué objetos son, no se sabe si son iniciales, no se sabe absolutamente nada, solo se sabe que son objetos que te dan, digamos, el primer día del juego. Luego también tiene añadidos que se desarrollan, digamos, con el tiempo, como por ejemplo en enero del 2018, el mes que viene, se desarrollan, digamos, misiones secundarias, o misiones en el juego principal, del Xenove Iconic 2. Que esto ya huele que podría haberlo metido en diciembre, que no entiendo por qué no lo meten en diciembre, pero bueno, ahí está y se va a meter en enero del 2018, es decir, un mes después del lanzamiento. Luego además, en primavera, es decir, entre marzo y junio, van a publicarse o se va a publicar un nuevo Brave, es decir, una arma viviente, que ya habéis visto el TLR, y para que os hagáis una idea, pues, un Brave, un personaje que se puede jugar con tu piloto. Y eso se va a desarrollar, va a salir en primavera del año 2018, que es otra vez contenido, pues, poco a poco, ¿no? Que eso al menos está bien, que no te lo dan todo y ya está, que es al menos poco a poco ese DLC, pues, seguramente lo hacen esto, pues, para volver a hacer jugar a, digamos, a los usuarios, que bueno, ahí está. Luego también está una cosa que me parece también un poco, ¿por qué te hacen pagar esto? Que es un modo en el cual te gueta el juego al derrotar enemigos más poderosos. No sé si es, como digamos, un santuario de la espada, para que os hagáis una idea del Zelda Battle of the Wild, o es un modo difícil. Si es un modo difícil me parecería algo bastante feo, bastante malo, porque, joder, si quieres un modo difícil, o te pasas el juego y lo pasas más difícil, o te lo pones en el modo difícil en el juego. No hace falta pagar para un modo difícil. Y luego, finalmente, en otoño del año 2018, van a publicar una historia original de Xenove Iconicos 2, que aquí sí que voy a comprar una lanza a favor del DLC. ¿Por qué? Porque cuando un videojuego se hace desde, por ejemplo, desde hace 5 años hasta el día de salida de un videojuego en una historia principal, es comprensible que si luego la compañía te dice, oye, mira, que queremos que amplies la historia, o que, digamos, después de terminar el desarrollo del videojuego y de la historia principal, pues que hagas una historia original y que a partir del día de salida te pongas con ello, que te abajes en ello. Y eso me parece positivo en el sentido de, coño, tú estás pagando por un videojuego y si tienes que pagar para que alguien, es decir, un desarrollador, una persona que tiene que comer, tiene que desarrollar para hacer otra historia, bueno, pues eso lo veo positivo. Pero por otra parte lo veo negativo porque espero que la historia, sin compiarte el DLC, que la historia principal no deje cabos sueltos, que sea una historia completa, que el juego, la historia original que te pongan, te dé información, pero no tanta información de tal forma que tengas que comprártelo sí o sí para disfrutar de una experiencia completa del videojuego. No sé si me explico. Es decir, que por ejemplo, Zelda vs. The Wild lo hace muy bien sin el DLC y si te compras el DLC, pues mejor todavía, pero sin el DLC es una buena experiencia. Espero que sea eso y espero que no sea un timo en ese sentido. No sé si me explico. ¿A qué quiero llegar con todo esto? Es un pase muy caro, son 30 euros, no es como el Zelda vs. The Wild, este es un poco más caro. No sé si merece la pena, ¿no? Hasta ahora no sabemos nada. Me lo voy a comprar. De momento, quiero tener mucho cuidado con el tema del DLC, porque, de nuevo, no sabemos nada. No sé si va a merecer la pena o no. Otra vez un DLC, de verdad, aunque lo haga Nintendo, aunque haga Sony, aunque lo haga quien sea, un DLC es una mala práctica. Realmente es una mala práctica, aunque incluso incluya un contenido que es post-desarrollo del videojuego. Me parece una mala práctica. Pero aún así, te estás perdiendo a lo mejor una historia o te estás perdiendo un contenido que sin el DLC no lo puedes disfrutar, ¿no? Y es un debate bastante interesante y es un debate que a lo mejor sea un poco hipócrita porque por una parte me parecen mal los DLCs, pero por otra parte lo veo positivo porque los desarrolladores tienen que trabajar. Y no lo sé, estoy enfrentado en ese sentido y quería hacer, pues eso, una reflexión sobre que realmente algunos DLCs son una puta mierda, ¿vale? Por ejemplo, mapas, porque es... Cogen el juego hecho y quitan cosas, ¿no? Pero cuando ya está el juego hecho y añaden cosas, ¿esas cosas hay que pagarlas? ¿O realmente al haber comprado el juego eso ya deberían dártelo gratuitamente? Es algo que quiero reflexionar con vosotros, que quiero hacer con vosotros y que quería que me dijéis en los comentarios qué opináis al respecto porque es algo que estoy encontrado y no sé qué opinar. Realmente en este sentido no sé qué opinar. Estoy realmente confuso. Yo creo que si fuera un DLC en el cual añaden cosas, eso sí me parece positivo, pero si en cambio de un juego hecho quitan cosas, como por ejemplo mapas en un videojuego de shooter, pues ahí sí que me parecería mal. Y poco más, esa es mi reflexión, mi opinión al respecto y que quería compartir con vosotros. ¿Vosotros qué opináis al respecto? Decidme en los comentarios qué opináis porque en este sí quiero saber vuestra opinión y sí quiero saber vuestro punto de vista y me gustaría debatir con vosotros. Este es el respeto, por favor. No insultéis, no hagáis nada porque no me gusta nada leer insultos y tener que agarrar algún comentario inadecuado. Así que bueno, ahí están los comentarios que podéis decir lo que queráis. Dale me gusta si os ha gustado porque también me gusta que le deis me gustas ahí, en la correlación. Espero que os gusten los vídeos. Me alegra un montón que estéis ahí apoyándome. Y bueno, lo dicho, like, suscribíos a Camadería y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muchas gracias y hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!